Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Muchas gracias por estar ahí. Soy Francis. Hoy os traigo este cuadrito que tenéis aquí detrás. Supongo que lo habéis identificado, o eso espero, porque si no, pues mal empezamos. Es el Gran Cañón del Colorado, en Estados Unidos, y bueno, he tomado una fotografía que he encontrado por internet. Seguro que si buscáis Gran Cañón, pues la vais a encontrar fácilmente, porque se repite bastante. Y bueno, yo creo que era bastante bonita y de las que más me gustaban, de este paraje tan bonito, que me gustaría visitar alguna vez en la vida. No sé si será posible. A lo mejor alguno de vosotros sí que ha estado, así que es la suerte que ha tenido. Y bueno, pues espero que os guste lo que voy a pintar. Bueno, como habéis visto, tengo en el lienzo un boceto. A veces los hago antes de pintar, y otras veces pues nada, pinto sobre el lienzo en blanco. Pero bueno, como en este caso quería que quedase bien y tenía pues bastante detalle, pues para servirme de guía. Como os digo, pues he pintado un boceto antes, que me va a servir de ayuda. Aunque no lo siga luego estrictamente, pero bueno, ya tenemos colocada la pintura, como os digo, este boceto, la perspectiva. Y bueno, pues todo lo que queremos pintar. Yo os recomiendo que si os es más fácil, pues que lo hagáis también. Quizás no hace falta que sea algo tan detallado como este que yo he hecho. Simplemente algunas líneas, de las líneas principales del paisaje, para que os ayude a la hora de pintar. Y bueno, ya veis los colores que predominan en este cuadro. Y los tonos ocres, tonos marrones. Al fondo tonos más claros, ya veréis que voy a utilizar el azul para ese fondo. Para conseguir esa sensación que siempre os digo de lejanía. Y bueno, los colores que voy a utilizar, que ya habéis visto al principio impresos, sobre impresos, son el blanco, el azul ultramar, la sombra tostada. El amarillo cadmio oscuro, que tenía un botecito. Y va a utilizar amarillo ocre, que es parecido. Bueno, este es más amarillo, el amarillo cadmio. Pero bueno, no tenía amarillo ocre en este caso. Y al final he utilizado el amarillo cadmio oscuro. Que yo creo que ha sido muy buena elección. Porque creo que tiene el color perfecto para lo que quiero pintar. También voy a utilizar el marfil, el rojo medio y una pizca de negro. En alguna ocasión añadiremos un pelín de negro para oscurecer un poco más los tonos. Y bueno, ya habéis visto que he empezado pintando ese cielo. Pues nada, muy sencillo. Mezclo un poco de azul ultramar con el blanco. Y pinto esa pequeña parte de cielo que hay. Tiene una pequeña parte azul en la esquina y el resto es como nubes. Como si estuviese cubierto. Y bueno, ya veis que es muy sencillo. Luego hay dos montañas al fondo. Una que asoma por la derecha muy tímidamente. Y voy a utilizar igual tonos azules. Voy a utilizar un tono azul más oscuro que el del cielo. ¿Vale? Ya veis que tengo ahí pintada esa montaña. Y como va a ser la más lejana, pues va a ser la que tiene ese tono más claro. Luego tiene ahí una montaña por delante. Y voy a utilizar también tonos azules. Voy a utilizar el azul ultramar, el blanco. Y voy a añadir una pizca de negro para oscurecer aún más ese azul. Y esa va a ser la montaña que va a estar por delante. Y es esa montaña que veis lejana. En el cuadro. Ya veis como ya resalta esa distancia. Entre la montaña más lejana y esta que está por delante. Utilizando pues tonos más claros en el fondo y más oscuros según nos vamos acercando. Hacia el primer plano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Poco a poco vamos consiguiendo ese azul oscuro para esa montaña. Vale, para que resalte como os digo sobre la montaña que está por detrás. Y ahora con un poco, una pizca de marfil. Pues hago algún relieve simplemente aplicándolo sobre la base de la montaña al aplicar un tono más claro. Pues conseguimos ese relieve que resalte como estáis viendo de esta forma tan sencilla como estos elementos, esta montaña está en el fondo, pues vamos a pintarla con muy poco detalle. Vale, y los detalles más marcados van a estar cuanto más cerca del primer plano nos encontremos. ¡Gracias! 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 Una vez que tengo pintadas esas montañas lejanas, digamos, el fondo del cuadro, pues comienzo a pintar, digamos, lo que es el cañón, la zona más alejada del cañón. La zona final de esa curva que veis que hace. Y como sigue siendo una zona lejana respecto al primer plano, pues sigo utilizando para la base esos tonos azulados, como estáis viendo. Vale, todo el rato ayudándome del azul ultramar y del blanco para aclarar y voy añadiendo ese marfil para los detalles, para que no quede tan azul. También añadiré la sombra tostada para oscurecerlo y pintar así las sombras. Como veis, la luz, aquí en el cuadro terminado se ve muy bien, viene de la zona derecha del cuadro, según veis el vídeo. Vale, entonces pues es tan fácil como iluminar las zonas que están directamente en contacto con la luz y oscurecer las que no reciben esa luz. Y bueno, poco a poco, como siempre, jugando con la luz y la sombra, pues vamos a conseguir ese volumen y relieve. Que siempre os comento, siempre estoy con lo mismo, siempre utilizo las mismas palabras siempre, pero es que al final es el secreto de conseguir un cuadro realista. Es jugar con la luz y con la sombra. Vale, aquí en las zonas claras y las zonas oscuras, pues ya veis como resalta ese relieve y se ve esa sensación de roca, de montaña, muy claramente. Y bueno, pues eso, lo vamos consiguiendo poco a poco, jugando con los diferentes tonos. Más claros y más oscuros. Más claros y más oscuros. Gracias por ver el video. 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 ¿O crees que da nombre a este río? Gracias por ver el video. Bueno, para no repetirme mucho, pues vais a ir viendo cómo lo voy pintando, ¿vale? Y os voy a leer un poco sobre este gran cañón o cañón del Colorado, que seguro que todos lo conocéis, pero bueno, voy a navegar un poco por aquí por la Wikipedia y os voy a contar alguna cosa que pone por aquí. El gran cañón, también conocido como el gran cañón del Colorado, es una vistosa y escarpada garganta excavada por el río Colorado en el norte de Arizona, Estados Unidos. Está situado en el norte de Arizona. Está situado en su mayor parte dentro del Parque Nacional del Gran Cañón, uno de los primeros parques naturales de los Estados Unidos. Y fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1979 por la UNESCO. Debe de ser de los paisajes más famosos de todo el mundo. El cañón fue creado por el río Colorado, cuyo cauce socavó el terreno durante millones de años. Tiene unos 446 kilómetros de longitud. Es casi como media España. Cuenta con cordilleras de entre 6 y 29 kilómetros de anchura. Y alcanza profundidades de más de 1.600 metros. Ojo, kilómetro y medio. Más de un kilómetro y medio de profundidad en algunos puntos. Cerca de 2.000 millones de años de la historia de la Tierra han quedado expuestos mientras el río Colorado y sus tributarios o afluentes cortaban capa tras capa de sedimento al mismo tiempo que la meseta del Colorado se elevaba. La mayor parte de las rocas sedimentarias que se pueden observar en el Gran Cañón van desde los 2.000 millones de años de antigüedad hasta los 230 millones de años. La gran profundidad del Gran Cañón y especialmente la altura de sus estratos se puede atribuir a los 1.500 3.000 metros de elevación de la meseta del Colorado elevación que comenzó a producirse hace cerca de 65 millones de años. Así que tenemos esos dos efectos de la elevación de la meseta y a la vez el trabajo que el río Colorado ha ido haciendo sobre el cañón para hacerlo más profundo. Bueno Pues nada, podéis ver por internet multitud de fotos, de vídeos ya os digo que es de los lugares más famosos del mundo a mí me llama mucho la atención ese mirador que hay no sé dónde estará exactamente que tiene el suelo como de cristal y bueno, estás encima y ves esa profundidad justo debajo de tus pies tiene que ser impresionante la verdad no sé si alguno de vosotros ha estado o lo ha visto si queréis contarnos algo pues lo podéis contar en los comentarios y bueno, cualquier pregunta sobre el cuadro como siempre ya os digo que os animo a que comentéis y a que y a que me deis likes si os gusta ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y bueno, toda esta zona izquierda es la zona que recibe la luz Entonces vamos a comenzar ya como estamos aquí en el primer plano Y llegamos en la zona más alta Zona más alta Pues recibe la luz y entonces vamos a empezar a aplicar tonos claros El amarillo ocre Que voy consiguiendo con ese amarillo cadmio oscuro Mezclándolo pues poco a poco Zonas con sombra, zonas iluminadas Y según me voy acercando pues ya os digo que voy aclarando el tono Y haciendo que resalte esa luz del sol ¡Gracias! 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 Ahora estoy pintando la base de esa sombra De toda la zona inferior del cauce del río Que está en penumbra Porque está tapada por esa gran montaña de esta zona derecha Voy a pintar esa base Y voy a utilizar igualmente Ya estáis viendo que estoy utilizando tonos azulados Ese azul ultramar Una pizca de negro para ensuciar un poco el color Y voy a pintar en la orilla del río Esas dos orillas Pues totalmente en sombra Apocalipsis Y voy a pintar en la orilla del río Ac clamifé Voy a pintar la base de esta zona Tambiéna apa prensa Mi palestra Mi Mi Est En Mi Mi Gracias por ver el video. 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 Bueno, ahora sí tengo más o menos planteada esa zona del fondo. Pues ahora ya voy con el primer plano. Como os he dicho antes, pues tonos más claros. Como está dando una luz fuerte, digamos, de sol, pues vamos a tener un contraste. Voy a hacer que haya un contraste. Bueno, si veis la foto en internet es así. Un contraste fuerte entre las zonas con sombra y las zonas con luz. Vale, como por ejemplo, bueno, aquí se ven muy bien en estas rocas. Zonas muy iluminadas y zonas muy en sombra que están ocultas. Esto le hace que, pues que quede bastante llamativo. De hecho, por eso elegí yo esta foto. Me gustó mucho ese primer plano con esas grandes rocas tan contrastadas en las luces y las sombras. Y bueno, pues poco a poco vamos pintando esas rocas. Ya veis cómo me voy ayudando de esa guía que he pintado al principio, de ese boceto. Pues viene muy bien. Pues para delimitar, digamos, cada área. Y ya os digo que bueno, que os animo a que si os facilita el trabajo, pues que pintéis antes un boceto en vuestras obras. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a comenzar a pintar las zonas iluminadas, utilizando, como veis, ese amarillo cadmio oscuro que tenía entre mis pinturas y poco a poco voy a ir pintando esas zonas claras. Voy también a la vez que voy pintando, no lo voy dejando liso, sino que ya voy con la sombra tostada haciendo sombras, haciendo líneas, surcos y poco a poco voy a ir consiguiendo ese realismo en las rocas. No pintar simplemente con ese amarillo, aunque sean zonas rocas iluminadas, siempre hay imperfecciones en la roca y tal. Y bueno, pues eso lo voy consiguiendo todo con esas líneas, con esos toquecitos sutiles que se van dando. Ahora veis cómo está quedando. Hay por ejemplo un amarillo o un tono muy uniforme, pues se trata de ir rompiendo esa uniformidad. Y sobre todo si hablamos de rocas, pero las rocas no son totalmente lisas ni perfectas en sus zonas. Ya veis cómo ahí está todo muy uniforme, cómo voy a ir con esos tonos más oscuros, pues pintando esos pequeños detalles que aquí veis muy bien. Son trazos y pinceladas y además son pinceladas rápidas. Así tampoco lo estoy haciendo muy meticulosamente para conseguir un realismo extraordinario, sino de una forma fácil, como siempre os digo. Son trazos y pinceladas. Son trazos y pinceladas. Y por cierto, bueno, ya veis que estoy utilizando, para todo el cuadro voy a utilizar el mismo pincel, no voy a cambiar de pincel. Muchas veces no hace falta estar cambiando de pincel cada dos por tres para pintar detalles más pequeños, más grandes. Bueno, si quieres pintar con mucho detalle y muy meticulosamente, pues sí, utilizas un pincel más pequeño para las zonas más pequeñas o para los detalles más concretos. Pero se puede hacer adaptando un pincel, lo vas adaptando a las diferentes formas. En este caso es un pincel tipo lengua de gato, que ya sabéis que son casi siempre los que utilizo. Y este es del número 8, vale, para un lienzo, luego depende también del tamaño del lienzo. Por supuesto, esto pues es un lienzo de 40 por 30, no es muy grande. Entonces, bueno, pues un pincel del número 8, en este caso. Pues con ese me voy a apañar para pintar todo el cuadro sin cambiar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Justo en los bordes de esas rocas, pues añado un poco de marfil para aclarar más esa zona que recibe la luz. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Y digamos una vez que tengo la parte izquierda del cuadro planteada voy con la zona derecha que va a estar totalmente en sombra, ¿vale? Ya veis cómo es una zona que está en sombra. Vamos a utilizar los tonos azulados y me voy a ayudar también del rojo para conseguir esos tonos rojizos que veis en todos estos escalones que son tan característicos de este tipo de relieve. Y bueno, poco a poco, pues eso, con los tonos azules, la sombra tostada, voy añadiendo ese rojo. Incluso voy a tener tonos, tonos cercanos al morado, son rojizos, tendiendo un poco al púrpura. Y bueno, pues así poco a poco voy a ir pintando toda esa zona que va a contrastar tanto con la zona opuesta, ¿vale? Una totalmente bañada por la luz y la otra totalmente en sombra. ¡Gracias! 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 Ya veis que esta montaña, o bueno, el Gran Caño se caracteriza por este tipo de relieve tan característico que tienen algunas partes como escalones, como estratos, como eso que os leía al principio, son los diferentes, tiene como niveles de roca, y pues lo que he comentado antes, según el río iba agradando, pues iba descubriendo diferentes niveles, y bueno, esa es la característica más principal de este tipo de relieve. Pues bueno, poco a poco lo vamos haciendo resurgir, primero como veis con esos tonos oscuros, y luego pues iré pintando todas estas zonas rojizas para conseguir ese efecto tan característico. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí ya veis, como os he dicho antes, que me estoy acercando a los tonos púrpuras, ¿vale? con el azul ultramar, añadiendole rojo, lo oscurezco con un poco de sombra tostada, pero toda esa zona es como púrpura, ¿vale? que siempre va a tener, tiene muchas tonalidades, de momento estoy pintando la base, tiene zonas púrpuras, zonas azuladas, zonas ocres, y bueno, pues así poco a poco voy, voy, pues detallando esta montaña en sombra. ¡Gracias! 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 Bueno, luego volveré sobre esa zona derecha. Ahora voy a ir con el río, ¿vale? Va a ser con tonos azulados con los que lo voy a pintar, con ese azul ultramar. Va a tener una zona muy diferenciada entre la que está en sombra y este trocito de arriba que está bañado por la luz. Entonces va a estar esto más oscuro y según me voy acercando hacia abajo, voy siguiendo el curso del río, lo voy a oscurecer aún más, ¿vale? Porque está como más enclaustrado entre esas dos montañas. Me voy a ayudar del negro para oscurecer un pelín ese azul. ¡Gracias! 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 Bien, ahora voy a ir detallando esos escalones o esos niveles! Voy a ir pintando, adaptando el pincel a las diferentes formas que voy a necesitar, poniendo el pincel en forma perpendicular, pues voy sacando esos estratos de la roca con esos diferentes tonos. Ya veis que tenemos en esa zona de la montaña, pues varios tonalidades que hemos pintado como base y ahora pues vamos a pintar encima de esa base para ir resaltando los detalles. ¡Gracias! 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 Pintamos, pues como siempre, ya veis como pinceladas así verticales para pintar esos diferentes... parecen como compartimentos, pues pintamos zonas claras y justo al lado una zona en sombra y así vamos consiguiendo ese relieve. ¡Gracias! 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 Bueno y ya poco a poco pues vamos terminando el cuadro y voy a ir dando unos últimos detalles por diferentes zonas o a repasar alguna zona en concreto como por ejemplo el río o la zona del fondo y bueno pues como digo pues así poco a poco con paciencia vamos vamos resaltando esos detalles que que queremos que bueno pues que queden mejor o que o que pienso que necesitan un repaso y poco a poco ya veis que que con paciencia pues tenemos este cuadro casi terminado no es que sea no es difícil es simplemente paciencia y jugando con las tonalidades y consiguiendo pues lo principal en este cuadro es el relieve vale nada de que se vea plano sino conseguir ese contraste entre tonalidades y conseguir ese relieve las rocas se vea plano sea no es de toda mas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, y nada más. Espero que os haya gustado el cuadro de hoy, el video de hoy. Sí, se me ha ocurrido una idea que puede que lleve a cabo, pintar más paisajes así llamativos del mundo, o los paisajes más característicos, los que todos tenemos en la cabeza. Pues bueno, voy a darle una vuelta al tema porque este puede ser o puede haber sido el primer cuadro de una serie que tengo en mente. Y bueno, ya lo iréis descubriendo, ya os iré contando. Muchas gracias, como siempre, por acompañarme un día más. Os animo a que os suscribáis al canal si no lo estáis ya. Si estáis suscritos, muchas gracias. Activa toda la campanita de notificaciones para recibir siempre un aviso cada vez que suba un vídeo, porque si no puede ocurrir que suba vídeos y no YouTube nos avise. Esto funciona así, aparte de suscribirse, hay que darle a la campanita y os animo también, como os he dicho hace un rato, a que comentéis, me dejéis comentarios, me deis likes, que eso me ayuda en el canal. Y pues lo que queráis, sugerencias, preguntas, me preguntáis, me hacéis muchos comentarios. Yo siempre intento contestar a los máximos posibles, pero últimamente se está volviendo un poco complicado porque no doy abasto, pero hago todo lo que puedo. Y por cierto, nos estamos acercando a los 30.000 suscriptores. Han sido dos meses, yo creo, supongo que habrá influido un poco todo, el confinamiento, que hemos estado más tiempo en casa. Pues la verdad es que estos dos, tres últimos meses el canal ha crecido una barbaridad. Y nada, todo es gracias a vosotros, os lo agradezco mucho. Y nada, aquí seguiremos al pie del cañón, nunca mejor dicho, para seguir ofreciéndoos contenido y vídeos que os resulten interesantes y que os puedan servir de ayuda. Me despido, hasta el próximo vídeo, soy Francis, un abrazo a todos. Y no te vayas todavía, mírate estos dos vídeos que te recomiendo, que seguro que te van a gustar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!